Me quito el sombrero para hablar aquí del pibe Historia que es contada desde Alaska hasta Tibet Su cuna fue el river aplaudido como thriller Y es más audaz que el mismísimo Maguire Es bajo Belgrano donde empieza la historia Son miles de memorias quienes las sabrán ahora Sabrán de esa viola y su camino a la gloria Como profesionista y también como persona Esto se remonta hasta el año 8-1 Honorable parquetas de tus entrañas es sorrindo Ese año Dios bendice a Doña Mari La siguiente Navidad hay alguien más que la acompañe Y que su vida le detalle con dichas y mil sonrisas Momentos agradables que su vida le armonizan Mícaro pequeño que nació antes de tiempo Dios lo reclamó y más grande fue su esfuerzo Es por eso lo dotaría con grandón Lo hizo igual a él pero él para el fútbol ya todo se comprobó No solo lo digo yo, es una apología ver jugar este campeón Esa viola quien juega bien a la bola Palmares en su alcoba esta historia corrobora En River lo añoran, en River lo añoran, el mono hasta le llora Es Calle Dragones quien su infancia atesora Habla Maradona y callan pa' escucharlo No será que al boneco le tiene halago Porque con su pucho a todo mundo impresionado Ha causado orgullo ha causado orgullo a la nación del tanto Desde chiquito el pibito coge buen oficio Abrir orificios en las redes hizo vicio Al gol se hizo adicto, ágil su distintivo Hacía que lo difícil se viera facilito Talento en la gambeta como también en la letra Libros y botines combinaba en su maleta Algo más que atleta el joven representa Un ejemplo más de lo que logras si te esfuerzas Y hay quienes cuentan que después de ser campeón Al día siguiente temprano se levantó Fue por su graduación y que creen lo logró Hazaña más excelsa no había escuchado yo Ayer soy campeón y hoy se titula Ayer soñaba en serlo y ahora ya es figura Corría el 9-8 cuando esto sucedía Y no sabía las cosas grandes que vendrían Cuando gana la pasión y no se hace por la fama Puedes percatarte de que mucho se avanza Quieres más confianza y brotas y la magia Son más días buenos ante los que dan nostalgia Muchos te rodean y cosas te contagian Hay quienes te aman y otros cuantos que te plagian Besitos del pibito a su novia Romanela Y ofensas pa' chorizo muy cagón del tal Brizuela Como bicho bajo suela, que importa que le duela En este cuento queda de villano de novela La lista ahí no queda, hay malos que troncaron La carrera del conejo cuando andaba acelerado Había brincado hasta el otro continente A mostrar sus destrezas y probar algo de suerte Y grandes contingentes lo adhirieron a sus filas Pero había estrategas que nomás no lo metían Pocas callaría cuando a la cancha ingresaba Por poco los minutos casi siempre anotaba El salario desquitaba mucho más que los de fama No actúa con palabras, se lo hacía con patadas Esa viola, quien juega bien a la bola Palmares en su acoba, esta historia corrobora En River lo añora, en el mono hasta le llora Es calle Dragón, es quien su infancia atesora Habla Maradona y callan pa' escucharlo ¿Será que al conejo le tiene halago? Porque con su cucho todo mundo impresionado Ha causado orgullo a la nación del tango Como el Che hace un guerrilla Tu equipo el bien pica, el de él es su familia Juegas en una liga, él juega en la notaría Cada uno tiene un ángel que los mira desde el cielo El de él se llama Osvaldo y el tuyo es tu viejo De Jiquilpán pa' Lisboa De Huicho pa' Saviola Del Rosca es para el mundo Larga vida al pibito Historias de irte y coraje